Hola, soy Javier y empezaremos con un ciclo de videojuegos antiguos. Comenta cuál es el videojuego que más te gustaba. Vamos a empezar con los flippers. Pinball. Que recuerdan, ¿no? Cuánta plata le regalamos a los caballeros que eran dueños de los flippers. El sonido envuelve. Envuelve el sonido. ¡Uh! ¡Se fue la bolita! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡A ti lo morí! Segunda bola. Me recuerda a la playa, a la ruta ajena. Muchas pololas, te recuerdo. Muchas novias, me recuerdo. ¡Eche! Vamos, ponen las pilas, vamos. Mucha aguita, mucha aguita, vamos. No ponen las pilas. Perdí la práctica. Perdí la práctica, ¿por qué? No ponen las pilas. Sí, va. Tres, ya. Tres, la piedra. ¡Ah! 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 ¡Achale! ¡Uf! ¡Ah! 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 La palita por arriba Pasamos horas Hora en esto Regándale a la pelotita Blacks Qué juego más jugadas? Pac-Man Llegamos entre 1200 Poco Mucho más Afuera Fuera Me maté yo solo Fue la máquina Y se puso esto bueno Dos baloncitas Yo recuerdo trae esto Comenta JJRD Y el siglo de videojuegos activos Wuuu Hinchale Supona Se fue la pelota Bola 3 JJRD 32 Tu canal Wuuu 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 11.000 puntos 11.000 puntos 12.200 200 he hecho más entrenamiento se fue justo por el medio de la pelota vamos pongan a la pila alto va a volar vamos justo un lags pucha le vale chico sin duda no fue la mejor demostración de mi juego jugaba mucho mejor en esas épocas espero haberte recordado da me gusta si te recordé algo comparte este video con quien te recordaste adios jj32